Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que me gasté Ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu lado en mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No repitas jamás 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 Y estrechame en tu mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!